Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte al canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Yo, el misógino. Mariano está escondido debajo de sus cobijas intentando desaparecer. En la sala, su padre golpea y abusa de su madre y una desconocida. Debe de comenzar a preocuparse. Los gritos de ambas mujeres se han detenido, pero no lo hace. Se imagina lo que pasará. Cree que por ser hombre, su padre no le hará nada. Eso han dicho en las noticias, que los cojudos solo atacan a las mujeres. Su padre se había infectado en la semana de que iniciara la cuarentena. Sus padres no dijeron nada a Mariano. Pensaron que eso no le incumbía. Por algunas semanas aprovecharon que su hijo se perdía en los juegos en línea por horas y horas y se dedicaron su tiempo a los placeres maritales. El padre de Mariano nunca había tenido tanta energía. El buen humor que la intimidad constante provocaba en sus padres fue bueno para Mariano. La relación con su padre seguía en un buen estado y la que llevabas con su madre mejoró, debido a que ella se había vuelto permisiva. Eso duró algunas semanas. Al finalizar la cuarentena y regresar a las clases, su padre había cambiado. Mariano no supo cómo explicarlo al inicio. Debió ser por la forma en la que había empezado a hablar. Es que la infección había tomado su lenguaje. Mariano coloca la almohada sobre su cabeza y espera a que termine la noche. Unos pasos apresurados destrozan su esperanza. De un golpe, su padre le quita las cobijas de encima. Mariano se queda acostado esperando a que su padre desista de lo que quiera hacer. Su padre no desistirá. Una idea se ha metido en su cabeza y no se detendrá hasta cumplirla. Eso es lo que le ha enseñado a su hijo. Y no quiere darle un mal ejemplo. Hoy te vas a hacer, hombre, le grita su hijo. Lo lleva a rastras a la sala. Mariano ve asqueado a las dos mujeres. Su madre y una desconocida. Tiradas en el suelo, llenas de moretones y sangre. La desconocida está por completo desnuda y su madre trae puesto el camisón que su padre le regaló la Navidad pasada. Mariano cierra los ojos ante la escena. Piensa en escapar, pero no puede hacerlo. Permanece parado sin decir nada. Su padre dice de nuevo. Hoy te harás, hombre. Él no lo entiende al instante y tarda en comprender a lo que se refiere su padre. —¡Papá! Los ojos del padre brillan. Tiene una idea. Y le anuncia al muchacho. —Te harás, hombre, hoy, y tu madre te ayudará con eso. Estallan carcajadas como si se le hubiera ocurrido a la mayor de las bromas. Su hijo siente que la comida sube por su esófago, dispuesta a salir. Su rostro palidece. El padre no deja de reír. —¡Hazlo ahora! Mariano está quieto y espera despertar de esa pesadilla. Sin embargo, no despierta. Este es el mundo real. —¡Hazlo ahora o voy a matarte! Le grita a su padre lanzándolo al suelo. Con una mano jala el pantalón del pijama del chico y deja al aire sus genitales. El chico está asustado y actúa de la misma forma que una máquina. Se acerca arreptando al cuerpo de su mamá. Su padre saca su miembro y comienza a tocarse, carcajeándose hasta casi ahogarse contra su risa. —¡Hazlo rápido! Mariano levanta la parte inferior del camisón y ve que su madre no lleva ropa interior. Subre sobre su cuerpo y siente su respiración apagándose. Cierra los ojos y pide perdón antes de empezar. Un grito hace que abra de nuevo sus ojos. La risa de su padre ha cesado. Mariano voltea y mira a su padre desplomarse. El culpable es un cuchillo enterrado en su cuello. De pie, la desconocida ordena a Mariano. —Huye, niño. Si tu madre sigue con vida, yo la ayudaré. Mariano pedece por segunda vez esa noche. Sube sus pantalones y sale corriendo por la puerta. Corre por las calles y esquiva a los grupos de hombres que están abusando a niñas. A ese que se domiza a una anciana. A aquellos que desuellan viva a una mujer. Corre porque tiene miedo. No piensa en ayudar a nadie. Porque ¿cómo podría hacerlo? Encuentra una alcantarilla destapada y busca refugio adentro. El olor nauseabundo de las heces y la orina llega a su nariz. A él no le importa. Solo quiere estar seguro del mundo de allá arriba. Y se encoge esperando a que todo termine. A que un héroe lo salve de aquellos monstruos. Reza y pide desaparecer. No importan sus rezos. Ni sus deseos. Porque no desaparecerá. Ni él. Ni el mundo. Que lo espera. Extracto del diario de Martín Ruiz. 3 de diciembre. Las calles son un caos. No, todo es un caos. La radio ha dejado de emitir cualquier clase de mensaje. A todas horas oigo gritos y disparos. En la noche es peor. Han querido entrar en varias ocasiones y tuve que bloquear la puerta. Alfredo no reacciona. Se siente en el sillón y permanece ahí viendo el vacío. Tengo que casi golpearlo para que coma. Hay suficiente alimento. No me quejo de eso, pero el agua es otra historia. Logré apertar toda la que pude antes de que cortaran el suministro. El baño es un asco. Debido a que prefiero guardar el agua para beber que usarla en el inodoro. Duermo intervalos cortos. En algunas ocasiones la curiosidad me gana y miro a través de las cortinas. Los cojudos avanzan imparables. La curiosidad cubre una gran área y su alrededor e intenta contaminar a todos aquellos que estén cerca. Los grupos infectados parecen una mancha de oscuridad que avanza sin que nada pueda detenerla. Van por las calles buscando mujeres. Si no los encuentran desesperados, se atacan los unos a los otros al igual que animales rabiosos. He visto como un par de ellos son asesinados por otros cojudos y sus cuerpos quedaron tirados sin que nadie pudiera importarles. También he visto a los infectados conseguir lo que quieran. Observé impotente a un grupo de seis cojudos llevarse a rastras a una dama. Ella gritó hasta acabarse sus pulmones. Los infectados reían y vigilaban para que ningún otro grupo les quitara su presa. Nunca imaginé que extrañaría los tiempos de la cuarentena. En ese momento, al menos todo esto estaba lejos de aquí y sabíamos que el miedo sería pasajero. Ahora ya ni siquiera podemos refugiarnos en la fantasía. Ayer tuve una pesadilla. Soñé que Víctor regresaba al departamento junto con Sara. Quien tenía golpes por todo el cuerpo. Víctor la ponía enfrente de nosotros, le arrancaba la ropa de un tirón. Y luego... Bueno, ya se imaginarán. Nos hacía que lo disfrutáramos. Sara estaba callada, llorando, y ni Alfredo ni yo hacíamos nada. Al final del sueño, Víctor... Solamente susurraba. ¿Quién sigue? A veces el niño tenía miedo. Entonces su hermano le contaba la historia que su padre le había contado a él. Fueron oscurros y terribles los días en los que el enemigo se alzó como un tirano sobre el hombre. Porque quien gana la guerra no es aquel que defiende la idea más alta y la idea más peligrosa. El que vence es aquel con la mejor estrategia. El portador lo sabía y eso lo atormentaba. Es que no tenía justificación para fallar de la manera en la que lo hizo. Mil hombres habían caído y otros miles estaban por caer. Todos se arrodillaban ante el enemigo. Algunos cerraron el golpe y ofrecieron la sangre de sus hermanos. El portador cayó de rodillas y con su cara entre sus manos hoyosó. Mojó su farba con sus lágrimas mientras pedía perdón a sí mismo, a sus predecedores, a todos los hombres a los que se les había fallado. En medio del caos nadie lo escuchó. Y sin ninguna otra esperanza, un milagro ocurrió. Una idea floreció en sus cabezas. Y entonces detuvo su llanto. Necesitaba dar forma a su nuevo plan. Tenía que buscar un ejército que se enfrentara al enemigo, pero... ¿Dónde encontrar soldados? El portador suspiró. Luego miró a su alrededor y encontró... Lo peor de lo peor. Tal vez... Tal vez en frente de él estaba el ejército. Extracto del diario de Martín Ruiz, 5 de diciembre. Alfredo está reaccionando. O eso creo. Volteó a verme y dijo, estoy infectado. No le respondí. Aún no lo estás. Y me dirás cuánto lo esté. Me pregunto. Tuve que prometer que lo haría. Extracto del diario de Martín Ruiz, 6 de diciembre. Alfredo va mejorando. Al menos ya no debo preocuparme por él. Extracto del diario de Martín Ruiz, 7 de diciembre. Alfredo ha dicho que debemos irnos. Y estoy de acuerdo con él. El problema es que hay demasiadas provisiones para llevarlas cargando. Así que esperaremos un par de días. Además no tenemos ninguna idea de dónde dirigirnos. Y debemos pensar en qué... En qué lugar correremos menos peligro. Ya saben de los infectados y de infectarnos nosotros mismos. Hemos buscado cuchillos y todo aquello que pueda servirnos como arma. Buscamos en el cuarto de Víctor, pero no había nada. Creo que llevaré este cuaderno. Si bien sé que no soy un gran escritor, escribir hace que no pierda la cabeza. Y quiero llevar un registro de todo lo que está pasando. En la secundaria el profesor de historia nos habló de documentos que servían para poder entender los acontecimientos que sucedieron en una época determinada. Creo que la idea de dejar un registro para el futuro me da esperanza. Porque estoy suponiendo de que habrá uno. Extracto del diario de Martín Ruiz, 8 de diciembre. Nos vamos mañana del departamento. Más tarde. Mariana Vuelde nos advirtió que debemos irnos hoy mismo del departamento. Esta noche. Estábamos comiendo. Cuando ella llegó con un grupo y se paró frente a nuestra puerta. Era un grupo grande y yo pensé que se trataba de cojudos que venían a buscar alguna presa. Nos quedamos callados pensando en que intentarían abrir la puerta y al no poder hacerlo se marcharían. Nadie intentó abrirla. Entonces oímos la voz de Mariana. No sé si sigan ahí. No sé si están infectados. Tal vez estoy hablando con un departamento vacío. Pero no importa. Quiero decirles que incluso con todo lo que está pasando yo sigo siendo su amiga. Unos gritos le interrumpieron. Eran unos cojudos que al ver a Mariana y a su grupo de mujeres se alborotaron y corrieron hacia ellas. Dispararon sin vacilar. Mariana continuó. No tengo tiempo para sentimentalismos. Debo ser rápida. En la madrugada vendremos a limpiar la ciudad. Mataremos a todos los hombres que nos encontremos estén o no infectados. Llegaremos desde el sur. Una voz detrás de ella dijo que debían irse. Por un impulso corría hacia mi puesto de vigilancia en la ventana. Pude ver al grupo de mujeres que se avanzaba entre los infectados. Disparaban a los que se acercaban demasiado. No pude distinguir a Mariana. Su cabello largo y rizado había dado paso al corte típico de la FEMPOT. Mismo corte que compartía con sus compañeras. Todos me parecían iguales. Más tarde. Estamos a punto de abandonar el departamento. Tenemos la esperanza de poder salir con la luz del día. Más la noche llegó muy rápido. Cada uno carga con un cuchillo. Si hace un mes nos hubiéramos visto por las calles con un cuchillo en mano, inmediatamente nos habrían encarcelado. Hoy creo que seremos los únicos hombres que pasaremos desapercibidos. No estamos seguros hacia dónde ir. Solo sabemos que hay que alejarse lo más posible del sur. Estoy asustado. He puesto muchas de mis pertenencias valiosas envueltas dentro de la única muda de ropa que llevo conmigo. No sé si tenga sentido preocuparme por las cosas materiales. Quisiera escribir un pensamiento digno de este momento, que bien podría ser lo último que pueda escribir, pero no se me ocurre nada. Yo, el abusador. Amarra y amordaza a la niña. A los 32 entró como profesor de historia. Pese a que tenía experiencia dando clases, nadie lo preparó para lo que se vino encima. Los alumnos de secundaria no son iguales a los de universidad y él había cometido el error de creer que sí. Levanta su falda escolar. Su primer grupo a cargo fue uno de tercero, el peor de los grados. Al menos los de primero sienten miedo y son obedientes. Los de segundo apenas se animan a salir de su cascarón, en cambio los de tercero son imparables y creen que el mundo es suyo. Acaricia sus piernas. El día que se presentó se dio cuenta de lo difícil que iba a ser. El maestro Hugo, como lo llamó la prefecta, y el Hugo, como lo llamaron los alumnos. Él tampoco esperaba mucho. La docencia no era su primera opción. Todo era culpa de que no pudo encontrar una plaza de investigador. No podía desaprovechar la oportunidad que le dio su padrino y pensaba que sería temporal hasta que diez años después, se dio cuenta de su incredulidad. Baja con lentitud sus bragas. Hugo se siente contento con su trabajo, al menos ahora. Antes era diferente. En especial ese primer grupo. El peor había sido López. ¿Acaso el único malo había sido López? Rememorando los hechos, se da cuenta de que los demás lo seguían. Era López quien planeaba toda la forma meticulosa de cómo joderlo. Si hubiera aprovechado toda esa inteligencia, quizá habría logrado ser alguien en la vida y escapado de esa colonia de porquería. Toca con suavidad el naciente bello público. Al principio del año escolar, las bromas no pasaban de ser travesuras infantiles. Esconder el gis, poner tachuelas en su asiento, luego las bromas y la falta de respeto crecieron. Los encontraba leyendo revistas a la mitad de un dictado. O espiando con espejos debajo de las faltas de sus compañeras. El maestro Hugo mandaba a todos ellos con el director. López sonreía complacido porque sus planes siempre funcionaban para alterar al precario orden que el maestro Hugo lograba imponer en la clase. Desabotona su blusa. El año de tortura se acabó de lo peor forma posible. De eso estaba seguro el maestro Hugo. De alguna manera, López consiguió una bolsa de veneno para ratas. Convenció a una de sus compañeras que fingiera que se sentía mal para que el maestro Hugo la llevara a la enfermería y mientras estaba fuera del salón, obligó a otro de sus compañeros a vaciar la bolsa de veneno en la taza del café del profesor. Hugo prosiguió con su clase y sintiéndose, bebió casi todo el líquido de un trago. Sintió entonces un sabor amargo en la boca. Escofió lo que había atracado y asustado, preguntó. ¿Qué le echaron a mi café? La clase quedó en silencio. Creyó ver unas cuantas sonrisas cómplices y a López fingiendo confusión. Abandonó el salón y se dirigió a la dirección. Contó a una de las secretarias lo que había pasado y ella llamó al director. Él mandó a buscar a un médico. Al terminar de desabrochar la blusa, encuentra un sostén. No pasó de una intoxicación. El veneno para ratas no es mortal para los humanos. El maestro Hugo no lo sabía y de seguro López tampoco. A pesar de que estaba seguro de quién había sido el responsable, el director ignoró sus testimonios. Al año escolar le quedaban apenas unas semanas y el maestro Hugo ya no regresó a dar clases. Aún con las amenazas de expulsión y de no darles sus certificados, el grupo no confesó quién había sido el autor de la broma. Se mantuvieron unidos hasta que el director desistió y soltó los papeles. El maestro Hugo se enteró de esto al inicio del siguiente ciclo escolar. Quita el sostén y disfruta de los pequeños bultos. Ese primer año lo inspiró a ser estricto. No dejaría que otro López apareciera nunca más. En muestra de solidaridad del maestro Ernesto cambió de grupo con él, por lo que los años siguientes dio a primeros. Y no apareció en la lista otra vez el apellido López. Al menos hasta este año. Al decir ese apellido, una niña respondió, —¡Presente! —Pellizca sus pechos. Un día esa niña se acercó y le contó que su papá mandaba a saludarlo. Mintiendo el profesor Hugo confesó que no lo recordaba. La niña siguió insistiendo y ha terminado por hacerse cercana al maestro Hugo. Ni su padre ni ella son malos estudiantes. De hecho, su padre había sido sobresaliente y ella está por encima del promedio. De todas maneras, el maestro Hugo siempre encuentra la forma para bajar uno o dos puntos en sus exámenes. Inventa que lo hace porque sabe que ella puede ser mejor y él quiere impulsarla a que lo sea. No miente del todo. Arranca la falta de un golpe. El día en que las autoridades iniciaron la cuarentena, el director convocó a todos los grupos y les explicó que no perderían clases. El día anterior había ideado que los profesores dejaran todas las tareas que pudieran para que los alumnos no se atrasaran. El maestro Hugo no tuvo problema. Conservaba las actividades del año anterior. Ese día pasó a cada grupo dictando todas las actividades que los alumnos harían en casa. No sabían cuánto duraría la cuarentena y el maestro Hugo tardó casi una hora en describir todas las actividades. Para el alivio de los alumnos, aclaró que hicieran una tarea por semana. Lame el vientre. Por indicación del director no volvieron a clases cuando acabó la cuarentena, sin importar que todos los padres se los exigieron. Un grupo de madres se hartó de ser ignoradas por el director y se apoderó de la escuela por algunos días. Al final el director las obedeció. Ojalá, piense el maestro Hugo, no lo hubiera hecho. La llama puta lo oído. Estaba bañándose y en la ducha lo notó. Su miembro había crecido y para cerciorarse lo miró frente al espejo. Tenía razón y no necesitaba medirlo con una regla. Pensó que debía ir con algún médico. Las noticias mencionaron que los infectados eran peligrosos. No entendía el por qué. El maestro Hugo se sentía bien. En ese momento preparó su plan. Las primeras clases del día han sido tranquilas. Todos discutían sobre la cuarentena por lo bajo. El maestro Hugo lo entendía y comprendía que los alumnos querían desahogarse. Lo permitió pesar de ir en contra de sus principales reglas. Abre las piernas. Y entra dentro de ellas sin compasión. Finalizando el recreo, una manada huyante de cojudos arribó a la escuela. En ese momento, el maestro Hugo salió del salón en el que estaban comiendo y se dirigió a la bodega. Es el encargado de la cooperativa y por eso le dieron las llaves. En su camino vio como a sus casi 80 años, el profesor Ernesto intentaba golpear con su bastón a un infectado. Mientras unas niñas de primero se escondían. Los cojudos no tardaron en destrozar el cuerpo del anciano quien gritaba —¡Corran, niñas! ¡Corran! Siente la sangre y las lágrimas resbalar por su cuerpo. La esperó con la puerta entreabierta. No tardó en aparecer. La llamó por su apellido. —¡López! ¡Entra rápido! Ella obedeció. Confiaba en él. Y así el plan había funcionado. Extracto del diario de Martín Ruiz. 9 de diciembre Salimos de la ciudad. Caminamos toda la noche paseando por el infierno. Estamos escondidos debajo de un puente. Yo quería seguir avanzando, sin embargo Alfredo estaba exhausto. Hemos improvisado un pequeño escondite camuflado entre botes de basura. Son las 10 de la mañana y desde hace una hora Alfredo duerme. He intentado dormir, pero no lo he conseguido y por eso escribo esto. Extracto del diario de Martín Ruiz. 11 de diciembre La mayoría de los lugares por los que he pasado están vacíos. Alfredo y yo hemos aprovechado esto y nos refugiamos en las casas abandonadas. Sin embargo, no nos quedamos en el mismo sitio dos veces. Nuestros miedos no se limitan a los cojudos. Está latente la posibilidad de encontrarnos con algún grupo armado de Fempot. Avanzamos de día, tomando precauciones. Vamos callados y alertas. Corremos a escondernos ante cualquier ruido extraño. Hemos visto una docena de cojudos. Ninguno nos ha molestado. Encontramos también a hombres no infectados. Casi siempre en pareja, ser igual que nosotros. No hemos querido unirnos a ellos. Creo que se debe a que tenemos miedo a que se infecten. Tal vez debería desconfiar de Alfredo. A lo mejor él desconfía de mí. Lo conozco desde hace 10 años y no puedo asegurar de que no se infectará. Sigo con él porque me siento seguro y creo que él se siente seguro a mi lado. Extracto del diario de Martín Ruiz, 12 de diciembre. Hoy vimos un grupo de mujeres. Calculé alrededor de una a cien que iban desde niñas hasta ancianas. Iban caminando todas juntas con las niñas y las ancianas al centro y las mujeres jóvenes y con una complexión robusta a las orillas. Algunas se tomaban de las manos. Una de ellas traía una escopeta y algunas otras machetes. No tenían el típico corte de las Fempot. Así que no creo que se tratara de uno de sus grupos. Aquel grupo de mujeres se recordó a... A... No sé, las peregrinaciones anuales que algunas personas hacían a la villa. Para rendir culto a la Virgen de Guadalupe. Extracto del diario de Martín Ruiz, 13 de diciembre. Cada vez siento un cansancio mayor debido a que no puedo dormir. No había querido decirse lo Alfredo. Pero eso nos ha obligado a detenernos cada vez con mayor regularidad. No he podido dormir ni 15 minutos por las pesadillas. Alfredo no supo qué responderme. No obstante, acepto vigilar toda la noche para que yo pudiera dormir argumentando que no estoy acostumbrado a caminar tanto. Sé que no es eso. Tampoco el frío. El problema son los recuerdos tan frescos que tengo de nuestro escape de la ciudad. Alfredo no parece ni recordarlo. Es muy extraño, por un lado. Pues parece alguien fuerte y por el otro se cae de inmediato al oír sobre la infección. No puedo platicar con él. Todo aquello que vimos me tortura en sueños. No sé cómo Alfredo puede no pensar en todo eso. Es como si... Todas esas memorias hubieran desaparecido una vez que las vivió. Yo, en cambio, tengo que enfrentarme cada noche a los recuerdos. Pensé escribir aquí todos esos recuerdos que me atormentan a modo de terapia. Salimos del edificio, algunos infectados caminaban hacia la plaza. La oscuridad de todos ellos se combinaba haciendo un efecto de niebla. Por un momento se percataron de nuestra presencia y al darse cuenta de que no éramos mujeres, volvieron a lo suyo. Los cojudos no hablaban entre ellos y avanzaban con un paso fuerte que resonaba en el suelo. Algunos llevaban trajes arrugados y con manchas de sangre. Otros pantalones de mezclilla y jerseys de fútbol. Los habían apenas unos veinte años y a otros descalculé unos cincuenta. Iban hacia la misma dirección que nosotros y creí que estaban escapando de las Fempot. La verdad se me mostró unas calles adelante. Hallamos el cuerpo de la que había sido una mujer tirada en medio de la calle con un grupo de cojudos alrededor de ella. Faltaban pedazos de piel en sus costillas, muslos y senos. Un infectado la ultrajaba en tanto que otros se masturbaban viéndolo. Los cojudos que acababan de llegar se abalanzaron sobre el cuerpo y lo jalaron hacia ellos. El que entraba en los cuerpos seguía haciéndolo, hasta los que lo jalaba hacia él. Uno de los que se estaba tocando lanzó un golpe de la mandíbula de uno de los recién llegados. Sus compañeros no dejaron de tirar el cuerpo. El golpeado escupió sangre al suelo y continuó ayudando a su grupo. Apresuramos el paso y dejamos atrás aquella escena. Llegamos a la plaza y un infectado saltó frente a nosotros asustándonos. De inmediato levantamos nuestros cuchillos. Él comenzó a carcajearse y se alejó de nosotros. En la plaza no había muchos cojudos, o al menos no que pudiéramos ver. Aunque estaba llena de ropa, para ser más específico, ropa interior de mujer. Prendas manchadas de sangre, de fluidos. Todos cubrían el árbol. El árbol y los árboles que estaban alrededor, los basureros y el suelo. En una banca o algún cojudo le pareció buena idea colocar, manera de un vendedor, calzones de niñas. Los había de todos colores y formas. Pasamos frente a la tabandera en la que el cuerpo despellejado de una mujer estaba colgado. Lo que pareció ser su piel estaba dispersa en trozos en el piso. Un grupo de tres infectados nos detectaron y avanzaron hacia nosotros. Corrimos para salir de la plaza. Ellos lo notaron y dejaron de seguirnos. De reojo pude observar que llevaban en sus manos algunos sostenes. Me imagino que eran los responsables de llenar la plaza con toda aquella ropa. Por un largo tramo no nos encontramos a ningún cojudo. Sin embargo, en las calles se sentía su presencia mediante algunos mensajes que llenaban las paredes. Debido a la oscuridad no pude leer la mayoría de ellos. Los que sí, eran amenazas a las FEMPOD y dibujos de miembros y cuerpos de mujeres. Eran del mismo nivel de un niño de primaria realizados con toda clase de materiales hasta excremento. Aún así resultaban aterradores. Detectamos a un grupo de infectados a lo lejos. Sabíamos que esa no era una buena señal y decidimos seguir un camino diferente. Nos desviamos y fuimos a dar una vuelta por una avenida que no conocíamos. En el que algunos edificios tenían las ventanas rotas y el olor a orina y a cigarro era insoportable. Un perro salió de la nada a ladrarnos. Nos estremecimos y dimos unos pasos hacia atrás. Un grupo de cojudos llegó corriendo y atrapó al animal. Pude deducir que se trataba de una perra porque la llamaban linda. No estaba seguro de para qué querrían una perra a los infectados. Pasado un par de calles lo descubrí. Un cojudoso sostenía a una perra más pequeña de la que, bueno, nos había ladrado. Había cerrado su boca con un listón y intentaba zafarse. El infectado la sostenía mientras... Hacía cosas horribles con ella. En breve eyaculó y sacó su miembro flácido y chorreante. Otro cojudo arrancó al animal de sus brazos e inició con lo propio. Unas calles después nos encontramos con unas adolescentes. Tendrían unos 16 años y al vernos salió corriendo. Pensé en decirle que no estábamos enfermos y que podía ayudarlos. Pero no pude hacerlo. Desapareció de inmediato. Seguimos caminando y a lo lejos había luz y música. Los infectados realizaban una fiesta exaltados por el alcohol y las mujeres. No queríamos pasar por ahí, pero no teníamos otra opción. Pude contar a una docena de chicas en bikini. Que bailaban en escenarios improvisados. Muchas lloraban y estaban a punto de desfallecer. Las potentes luces las hacían sudar y parecían deshidratadas. Una de ellas no soportó más y se desplomó. A lo que una anunciadora indicó que había llegado el primer plato de la noche. Una docena de hombres la levantaron y arrancaron su ropa. Sacaron sus... cosas y las agitaron frenéticos. Algunos se vinieron casi de inmediato. Otros cojudos reemplazaron a los que habían terminado. Mientras nos alejábamos, unos de los infectados se interpuso en nuestro camino. Y nos recriminó que nos fuéramos pronto. Bueno, mejor dicho, no tan pronto. Nos excusamos diciendo que íbamos por más amigos. El cojudo asintió ignorando. Su interés había volcado en otra chica que había caído. Avanzamos por una avenida y notamos una canción infantil que se acercaba a nosotros. Una vagoneta blanca se acercó. Queríamos apartarnos para que no pudiera vernos. Fuimos lentos y... No lo logramos. La vagoneta se detuvo a nuestro lado. El copiloto bajó el vidrio y sonriente nos ofreció una hora de diversión con una de sus niñas. Sentí náuseas y arcadas. Dentro del vehículo alcanzé a ver a tres niñas entre cinco y diez años amordazadas y amarradas. El cojudo dijo sonriendo que podíamos disfrutar a algunas y teníamos lo necesario para pagar por sus servicios. Por un momento dejé de sentir miedo. Me llené en rabia y apreté el cuchillo que llevaba en la mano. Estaba a punto de apuñalar a aquel maldito hijo de perra. Antes de eso, Alfredo me jaló y, diciendo no gracias, hizo que nos alejáramos casi corriendo. La vagoneta no nos siguió. Extracto del diario de Martín Ruiz, 19 de diciembre. El frío es horrible. Nunca había reflexionado en que fuera así. En las épocas de invierno siempre he tenido un lugar en el cual protegerme e incluso asociaba el frío con las festividades navideñas y sentimientos de felicidad. Este año debo caminar por calles que no conozco, con el miedo de encontrarme a algún infectado o a un grupo de choque de las Fempot. Y todo esto en medio de alguna helada. Espero no resfriarme. Extracto del diario de Martín Ruiz, 21 de diciembre. Ayer Alfredo me dijo que no tenía sentido avanzar si no sabíamos a qué lugar íbamos. Y tiene razón. Hemos estado escondidos desde entonces en una escuela. Tenemos provisiones que nos durarán un par de días mientras decidimos qué hacer. Alfredo ha salido para buscar objetos para asegurar el salón donde estábamos escondidos. Extracto del diario de Martín Ruiz, 23 de diciembre. Alfredo está enfermo de gripa y es probable que yo también. Antes de que pase eso saldrá a buscar comida y medicinas. Extracto del diario de Martín Ruiz, 26 de diciembre. Dicho y hecho, estoy resfriado. Al menos pasamos noche buena y navidad con fiebre y no pensamos en las celebraciones. De haberlo hecho creo que nos habríamos deprimido. Ya estoy sano. Aunque me preocupa nuestro deambular sin rumbo. Extracto del diario de Martín Ruiz, 27 de diciembre. Hablé con Alfredo y hemos decidido que nos quedaremos en la escuela. No hemos visto ni a infectados ni a ningún grupo de FEMPOD. A pesar de eso, creemos que es una buena idea acondicionar el lugar para que funcione como un refugio permanente. Cerca de aquí encontramos una frasretería. Faltan muchas de las herramientas, las que pueden servir de armas. Pero, bueno, creo que podemos trabajar con lo que tenemos en las manos. También hemos estado buscando provisiones. En la escuela hay un tinaco casi lleno, por lo que si usamos el agua con cuidado calculo que nos puede durar meses. Extracto del diario de Martín Ruiz, 30 de diciembre. Vamos muy atrasados en reforzar nuestro refugio. Bastante atrasados. Mientras buscaba herramientas y materiales que pudiera llevar, me encontré con el cuerpo de un adolescente en una casa. Estaba amarrada a una cama y no vi ningún golpe visible. Descarté la presencia de algún cojudo, debido a que rara vez se alejan de su presa. La adolescente estaba embarazada. No pude meter a pensar que si hubiéramos revisado la casa antes, la habríamos encontrado con vida. Lleva Alfredo y juntos la enterramos. Es lo menos que podíamos hacer. Yo, el acusador. Abigail. El nombre resuena en su cabeza. Una y otra vez. A su alrededor hay hombres que buscan satisfacer sus necesidades como él. Eso no debe de ser tan malo. Si tenemos hambre, comemos. Si tenemos sed, pues entonces bebemos. No es así. A Abigail ella es lo que necesita. Y está seguro de que ella lo necesita a él. Conoce el sitio en el que está y ha caminado hasta ahí. Sus amigos no tienen paciencia ni dedicación. Por eso deben conformarse con lo primero que pescaron. Él no es igual que ellos. No aceptará a otra mujer que no sea Abigail. El asfalto está manchado de mierda y orina. Los olores entran a su nariz y distingue el olor característico de una hembra. Los otros hombres también lo huelen y se alborotan. Corren a romper las ventanas de una casa. No hay nadie ahí. Algunos entran buscando algún sustituto para calmar las ansias. Un hombre con la cara llena de acné saca un cajón lleno de ropa interior de mujer y lanza el aire pantalentas y sus tenes. Los que están cerca los toman, los huelen y se hacen la paja con ellos. Otro hombre, alto, musculoso y bien parecido, quita el cajón al del acné. Forcejean. El hombre bien parecido usa el cajón para golpear en la cabeza al otro, quien pone sus brazos para amortiguar el golpe. Esa acción provoca que toda la ropa caiga al piso. El hombre bien parecido toma el cuello del que tiene el acné y lanza un golpe. El del acné responde dando patadas a su vez. Un círculo de hombres se forma alrededor de los dos, quien impide ver más. Los hombres en el círculo aplauden frenéticos. El hombre bien parecido levanta el cuerpo sangrante del otro. Ha vencido y celebra. Antes que el chillido de una mujer provoque que todos los hombres corran buscando a la hembra. Los que siguen, pues, van en la misma dirección. Tienen la idea de que han atrapado a Abigail y el temor llega a su mente. Corre más rápido que los demás. Nunca en su vida había corrido a esa velocidad. Ni siquiera sabía que podía hacerlo. Alcansa la esquina junto a otros hombres, todos jóvenes. Inspeccionan el escenario y respiran, tranquilo. No, no es Abigail. Se trata de otras dos mujeres. Un grupo de hombres las descubrió y están por satisfacer sus necesidades con ella. La mujer que parece menor de edad es de piel blanca y cabello negro. Es regordeta. En especial en la zona de las caderas y las nalgas. Lleva unos lechings necros y una blusa, ambas prendas sucias. Es posible que no se haya bañado en algunos días y eso excita a los hombres. Un par de ellos la obligan a estar en cuatro patas y un tercero tiene la cabeza clavada en su trasero. Oliéndolo. La otra mujer es un tanto vieja, sin llegar a parecer la madre de la primera. Ella también es de piel blanca, aunque tiene el cabello pintado de rojo. Ambos mujeres gritan, mientras desarrancan la ropa. Los recién llegados van a ayudar a los otros. Detienen a las mujeres para que los otros puedan bajarse los pantalones. Algunos juegan con sus miembros para pararlas. Los recién llegados se notan excitados. No podrán esperar a que llegue su turno. Él pasa del arco de esa escena, mientras piensa en las veces en que vio a Abigail usar lechings y en la forma de su trasero. Los gritos de las mujeres se quedan atrás. Él sigue avanzando y se excita al ver que está en la calle en la que dijo Armando que Abigail vive. Vuelve a correr y busque el número correcto. No hay otros hombres en esa zona. Todos han ido con las dos mujeres de atrás. Sonríe. No quiere compartir con nadie más. Abigail será toda para él. Está con el número. Hay un vuelco en su corazón. Debe ser cauteloso. Aprita con su bolsillo la navaja que consiguió de Armando. Da un rápido vistazo para encontrar alguna puerta o ventana por la cual entrar. No hay nada de eso. Pero no se desanima. Ha llegado hasta aquí y una dontería no lo detendrá. Se acerca a la puerta y a su nariz llega ese olor a hembra. El olor que pertenece a Abigail. Busca con qué romper una ventana y encuentra una piedra. Intenta quebrar el vidrio con sigilo. Lo consigue y abre una gran agujero. Mete su mano y jala a la pequeña palanca que lo separa de Abigail. La ventana se abre y él entra. Camina. Y escuche esa linda voz de nuevo. Mamá, ¿ya han regresado? Abigail está en su casa, sana y salva. Camina hacia la voz de Abigail. Ella sigue hablando. Lala está asustada. Al verro se detiene. Vinicio, ¿qué haces aquí? La mira con ojos de deseo y la indica con la mano que se calle. No le hagas nada a mi hermanita, por favor. Vinicio asiente con la cabeza. Baga el cierre de su pantalón y se lo saca. Ha crecido en las últimas semanas y quiere que Abigail lo vea. Ella lo mira sin decir palabras y con el color del terror pintado en su rostro. Una voz infantil lo interrumpe. ¿Dónde está mamá? Todavía no llega, mi amor. Dice Abigail. Intenta sonar tranquila. Regresa al escondite. Le dice. Yo voy en un momento. Tengo miedo, Abby. Sí, yo también. Pero tía Norma dijo que hay que ser valientes. Ven conmigo, Abby. Voy en un momento. No tardes. Sí, ya voy, bebé. La niña envuelve a su escondite. Vinicio aprovecha esta interrupción para agacharse delante de Abigail. Huele esa parte que tanto ha soñado. La chica se tapa la boca para no gritar y poner nerviosa a su hermanita. Vinicio comienza a bajar el pantalón y sus dedos tiemblan. La piel blanca de las piernas de la chica... ...queda al descubierto. Y un momento después... ...su sexo. Vinicio besa y pega la nariz en su vulva. Aspira el olor... ...y también aspira como loco. Siente una mano que lo jala hacia atrás. Es un cabeza rapada. Armando la vía advertida de ella, sin embargo, Vinicio ha sido descuidado. La cabeza rapada dispara. Una voz... ...dice... ...todo va a estar bien. Era anciano... ...y le costaba caminar a pesar de eso. Todos los días iba a la plaza a escucharlo. Cuando no pudo ni ponerse de pie, el mismo orador fue a su casa y le dio sus palabras. Para ver al peor monstruo, solo necesitamos un espejo y las circunstancias adecuadas. El portador se aleja de esas circunstancias... ...porque el primer paso para convertirnos en un monstruo es creer que no podemos convertirnos en uno. Extracto del diario de Martín Ruiz, primero de enero Año nuevo Vaya, una vida en medio del infierno Extracto del diario de Martín Ruiz, tres de enero Hoy nos enteramos de mucho Mientras trabajábamos, Alfredo gritó. Un cojudo se había metido en la escuela Corrí para ayudarlo, sin embargo, él ya se había encargado Lo había tomado por detrás y lo estaba levantando Era un anciano y no estaba infectado, se lo expliqué a Alfredo y lo soltó El anciano nos pidió comida y aclaró que se iría cuando se la diéramos Fui a nuestra bodega a tomar algún paquete y se lo llevé El anciano se sentó y comió, luego pidió de beber Alfredo le llevó un vaso con agua El anciano nos contó lo que sabía Al parecer todo el mundo está en la misma situación que el país Tal y como lo dijeron las FEMPOT Sobre este grupo, además, hay una noticia importante Pues ha desaparecido Los rumores cuentan que hubo conflictos entre sus miembros casi desde el inicio La facción mayoritaria del grupo pensaba que se podría encontrar una cura para la infección Y que sería cuestión de tiempo para que la encontraran Una facción radical y pequeña afirmaba que la única cura sería eliminar a todos los infectados Y de paso a quien pudiera estar afectado En otras palabras, acabar con todos los hombres En el momento en el que comenzaron los levantamientos de los militares Los conflictos de ambas facciones aumentaron La mayor parte de las mujeres de FEMPOT Pensaron que el problema se arreglaría con facilidad Y se equivocaron En el primer enfrentamiento pensaron que habían ganado Pero los soldados les habían tendido una trampa Siguieron a las mujeres a su cuartel improvisado y ahí las atacaron Mataron a algunas, aunque a la mayoría las atraparon para convertirlas en sus esclavas Las líderes de FEMPOT quisieron arreglarlo todo Y sobrevino un golpe mayor por parte de un grupo de soldados y civiles infectados No lograron defenderse y las FEMPOT colapsaron El grupo se fracturó y aunque existe una leve unión entre ellas Cada parte vela solo por sí misma Las antiguas miembros de FEMPOT están dispersas en guerrillas que controlan algunos territorios Algunas de las guerrillas son radicales y se dedican a matar a todo hombre que se tomen Estén o no infectados Pensé en Mariana, lo cual todo apunta a que pertenece a una de estas guerrillas Le pregunté al anciano qué pasó con la limpieza que las mujeres hicieron hace un mes en la ciudad Y lo sabía La limpieza había fracasado Pese a que pudieron deshacerse de una gran cantidad de cojudos Los soldados estaban mejor preparados y carecían de escrúpulos Muchas mujeres fueron atrapadas por ello Atrague saliva, nervioso El anciano siguió su relato Nos contó de rumores sobre la existencia de grupos mixtos que terminaron en tragedia en los primeros días de diciembre Por lo general en estos grupos había un hombre o dos que no estaban infectados Pasados unos días la infección les llegó y atacaron a las mujeres y sus grupos Es por eso por lo que no quedan grupos mixtos Y los grupos de mujeres buscaron refugio en las guerrillas Contrario a lo que pueda pensarse, el grupo de cojudos ha disminuido La razón de esto es la propia naturaleza de los infectados A pesar de que colaboran entre ellos para cazar a alguna mujer Sus impulsos hacen que tales colaboraciones se acaben pronto muy mal El anciano nos relató acerca de un grupo de cojudos que se mataron entre sí Al no poder decidir quién sería el primero en tener a una mujer que habían atrapado La mujer escapó al ver que ninguno podía moverse Y los grupos que pueden trabajar en equipo son hostiles con los demás infectados Si no pertenecen a su grupo o son de su grupo rival Los matan sin más En los últimos días los cojudos sobrevivientes han establecido una especie de sociedad funcional Comercian con las pocas mujeres que han podido atrapar y que siguen con vida El valor que se le da a cada una depende del aspecto y de la edad de la mujer Las ancianas y con aspecto poco agraciado son las menos valiosas Las niñas y adolescentes con un buen aspecto son las que valen más para los infectados La mayoría de los cojudos han dirigido a las zonas donde se han sentado las guerrillas Casi nunca las atacan de manera directa y esperan cualquier oportunidad para poder secuestrar a alguna de las mujeres que habitan ahí Consideran que el secuestrar, torturar y demás a una de las guerrilleras les da un estatus de superioridad frente a otros cojudos Las guerrillas han logrado mantener a raya a estos infectados en sus territorios Y sin contar que a las guerrillas radicales no los atacan de forma intencional Al terminar de contar todo esto el anciano se fue sin que pudiéramos detenerlo Y eso me causó solamente más inquietud Extracto del diario de Martín Ruiz 5 de enero Estuve pensando en lo que nos contó aquel viejo Me perturba el cortesco equilibrio al que ha llegado al mundo Sin que yo pueda hacer nada Me resulta irónico el cómo la infección que en un principio parecía ayudar a los hombres las haya terminado matando Digo, con todo lo que ha pasado no puedo creer que esta enfermedad sea más devastadora con los hombres que con las mujeres Al menos en números Nunca me había fijado en que los cojudos hicieran daño a sí mismos Recuerdo a los infectados que se peleaban por el cuerpo de aquella mujer No debió de ser una escena anormal Creo que por el miedo no llegué a ver esos detalles que estaban frente a mí Extracto del diario de Martín Ruiz 18 de enero Todo ha marchado bien En la biblioteca de la escuela encontramos docenas de libros y nos pasamos las tardes leyendo hasta que la oscuridad nos lo permite A Alfredo se le ha ocurrido que con la llegada de la primavera sembramos quizá maíz en las canchas de la escuela No sé de dónde sacará las semillas ni si sabe cultivar Lo apoyo, sin embargo, pues también quiero hacerlo Creo que es una manera de decirnos que todo va a estar bien Extracto del diario de Martín Ruiz 22 de enero De algún modo Alfredo consiguió una docena de bolsas de semillas No nos queda más que esperar a que el clima sea propicio Extracto del diario de Martín Ruiz 24 de enero Un grupo de guerrilleras pasó cerca de la escuela Pudimos verla a lo lejos y corrimos a escondernos No repararon en la escuela Al parecer buscaban algo y se fueron pasados algunos minutos De cualquier forma estamos preocupados Pensamos en poner alguna alarma para estas situaciones Extracto del diario de Martín Ruiz 23 de enero Hemos improvisado un armatoste con hilos y campanas Espero que funcione Extracto del diario de Martín Ruiz 30 de enero Un perro activó la alarma Al oírla corrimos a escondernos Luego vimos un perro negro ingresando al patio Yo quería salir, pero Alfredo me lo impidió Me susurró que tal vez era una trampa No lo era El perro se fue Tal vez hubiéramos podido adoptarlo Extracto del diario de Martín Ruiz 2 de febrero Estoy preocupado por las provisiones Aún hay bastante en la bodega Pero mi experiencia con la cuarentena me ha vuelto paranoico con el tema Me urge que llegue la primavera y podamos sembrar Extracto del diario de Martín Ruiz 4 de febrero Alfredo y yo estamos peleados Le hablé acerca de la comida y molesto murmuró que exageraba Creo que sí lo hago, pero... Que lo haya dicho en ese tono La verdad es que me irritó bastante Extracto del diario de Martín Ruiz 5 de febrero Encontramos a un niño O bueno, él no se encontró a nosotros Yo la calculo unos ocho o nueve años Alfredo y yo estábamos trabajando cada uno por su lado Pues seguíamos peleados y entonces escuchamos la alarma Corrimos a escondernos Pensaba que se trataría de un perro al que podríamos adoptar Pero en media hora no pudimos ver a nadie ni a nada entrar a la escuela Fuimos a ver si la alarma estaba rota y nos topamos con el niño desmayado Se tropezó con uno de los hilos y no pudo volver a levantarse Lo llevamos dentro y estamos cuidándolo El niño no está infectado No sé si los niños se infecten o no Nunca lo he visto Ni siquiera se me había ocurrido Antes de todo esto no pensaba en ellos Para tratar de tener un poco de cordura Alfredo está feliz No sabría decir a ciencia cierta el porqué Creo que esto ha roto nuestra rutina y lo cambiará todo Extracto del diario de Martín Ruiz 6 de febrero El niño ha despertado Se ha asustado cuando nos vio Para calmarlo Alfredo y yo le dejamos un plato de sopa y salimos de la habitación Más tarde El niño está calmado y nos ha contado su historia Se llama Carlitos y tiene 10 años El día de los muertos su padre se infectó e intentó desvivir a su madre Gracias a la tía y a la abuela no lo logró y se marchó La madre, la tía y la abuela lo cuidaron hasta Navidad Un damando de cojudos atacó su pueblo y se llevó a todas las mujeres A él no lo encontraron porque lo habían ocultado en una alacena Se quedó solo en su casa hasta que el padre y sus ayudantes lo encontraron El padre le pidió que se fuera con él Que Dios podría ayudarlo Carlitos recordó que su abuela dijo que alguna vez confiara en un siervo del señor Así que accedió No era ningún siervo del señor En su iglesia habían secuestrado a un grupo de niños El primer día que Carlitos llegó el padre Simplemente tomó a un niño toda la noche Mientras decía que lo hacía para introducirle el poder del señor en su cuerpo Para que no lo invadiera el pecado Eso era el pan de cada día con el padre Al menos a él no lo buscaban tanto como a los otros Las niñas eran las que se llevaban la peor parte Eran once niñas y cuatro niños incluyendo a Carlitos Los ayudantes del padre preferían a las niñas y el padre a los niños De los que ultrajaba por las noches En cambio sus ayudantes no tenían reparo en jugar con las niñas a todas horas Los obligaban a vestir con ropas adultas Y maquillarlas y decirles mi amor El padre desaprobaba todo esto sin llegar a prohibírselos En algunas ocasiones otros cojudos iban a la iglesia y hacían tratos con el padre Para estar con algunos de los niños A cambio de comida y alcohol La noche de ayer los ayudantes del padre se encontraban borrachos y durmiendo El padre llamó a Carlitos para que pasara la noche con él Quería que le hiciera oral Y el niño lo mordió El padre gritó a sus ayudantes para que lo auxiliaran Carlitos aprovechó la situación para escapar de la iglesia Y al hacerlo corrió y corrió hasta que se tropezó con nuestra alarma y se cayó sin poder levantarse Carlitos estaba tenso Alfredo quiso abrazarlo para consolarlo Y al intentar acercarse el niño dio un grito y corrió a esconderse en uno de los salones Antes de irnos a dormir Dejamos al niño con unas cobijas para que pudiera improvisar una cama Extracto del diario de Martín Ruiz, 7 de febrero Carlitos no sabe de su escondite Alfredo se cuestiona qué hacer para que el niño confíe en nosotros Yo pienso que lo mejor es seguir viviendo nuestra vida como lo hacíamos antes Para que Carlitos pueda ver que no estamos infectados Quisiera poder compartir mi capacidad con las demás personas en momentos como este Extracto del diario de Martín Ruiz, 9 de febrero Alfredo se le ha ocurrido leerle a Carlitos Al concluir nuestras tareas agarró un libro de la biblioteca y se sentó frente al salón donde se encontraba el niño Empezó a leer en voz alta la historia de un niño de 10 años que cuenta su vida en la escuela No sabemos si está funcionando Alfredo continuó hasta que la noche no permitió seguir leyendo más El niño lo miraba oculto entre las sombras Extracto del diario de Martín Ruiz, 10 de febrero Alfredo sigue leyendo en voz alta Ha terminado el libro que empezó ayer e inició un nuevo libro que trata de piratas Carlitos lo oye de manera atenta dentro de aquel salón Creo que me estoy entusiasmando y tal vez mañana yo sea el que lea Extracto del diario de Martín Ruiz, 11 de febrero Esta tarde yo le he ido a Carlitos No me ha ido tan bien como Alfredo Sobre todo porque no estoy acostumbrado a leer en voz alta Espero que le haya gustado Era la historia de un dragón que perdía sus papeles y no podía dedicarse a ser dragón Por un momento pensé que el niño abriría la puerta al final Solamente fue especulación Extracto del diario de Martín Ruiz, 12 de febrero Seguimos con esto de la lectura, se está volviendo una rutina Confieso que nos ayuda a nosotros también Creo que el pleito entre Alfredo y yo ya está superado Extracto del diario de Martín Ruiz, 13 de febrero Hoy Carlitos abrió la puerta por un instante y me dijo que preferiría que leyera Alfredo No supe qué decirle Alfredo me relevó y continuó con la historia Creo que me quedaré observando nada más Extracto del diario de Martín Ruiz, 14 de febrero Aunque no puedo leerle a Carlitos, me gusta estar presente El momento de la lectura es una especie de rito entre todos nosotros Lo esperamos todo el día En esos momentos, creo que estoy cerca de lo que alguna vez pude describir como feliz No he olvidado que hoy es el día del amor y la amistad y le he puesto a Carlitos en su puerta una barra de chocolate Extracto del diario de Martín Ruiz, 15 de febrero Hoy Carlitos ha salido de su salón Se sentó frente a Alfredo y escuchó atento toda la historia Yo llevé la comida y al final de la lectura la repartí entre los tres El niño comió con nosotros y luego volví a su guarida Extracto del diario de Martín Ruiz, 16 de febrero Volvió a pasar Carlitos salió de su salón y comió con nosotros Nos preguntó si solo éramos nosotros dos aquí y respondimos que sí Él la sintió con la cabeza Volvió a entrar a su salón ¿Somos una familia? No lo sé Quiero pensar que sí Creo que todos lo merecemos y mucho más Carlitos Después de todo lo que ha sufrido Extracto del diario de Martín Ruiz, 17 de febrero Le regalé un chocolate a Alfredo por su cumpleaños Después de comer la canta de las mañanitas Carlitos me siguió y reímos al acabar En verdad no sabía lo milagrosa que podría ser la risa de un niño El niño con nosotros Gracias.